Esta bandacha de fiesta, hoy no podemos perder, muchachos, a la campinoja de ganar caden. Estoy acá desde ayer a las 10 de la noche, soy de Tandil. Soy socio, pero vine a sacar en la entrada a mi novia. Así que bueno, hace el amor en todo su sentido, en su máxima expresión para todo. Y para alguien del interior más todavía, porque vos por ahí venís a la cancha un domingo y cuando te va la mirás y es como con nostalgia, porque no sabés cuándo vas a volver. Entonces cada vez que tenés la oportunidad de compartir todo esto con toda esta gente, que es una familia, y venir al cilindro es lo más. Así que lo mejor sería coronarlo con un campeonato. Mi viejo de Ríos, mis hermanos de Ríos y yo de Racing, no sé por qué, pero yo de Racing. Me trajeron a los 8 años a la cancha y ahí quedé dicha de Racing. No vine, el 88, campeón de la Supercopa. Era pendejo, tenía 12 años. Vení, en el 2001, y ahora tengo la suerte de verlo lo mismo que viene, campeón otra vez. Y estamos de hoy de las 6 de la mañana, para querer sacar una entrada y ver a Racing campeón. Es lo principal. Vine con mi hermana y nos estamos turnando, o sea, para pasar la noche. Nosotros perdemos o ganamos, siempre estamos en la cancha, siempre. 33 semanas tengo. Se va a llamar Lionel y Sebastián por Zaja. Vine a la cancha y me enamoré. Vine a la cancha y quedé completamente enamorada. No era de este club y vine a la cancha y me enamoré. Por la gente, por todo, por todo. Somos lo más grande que hay. Oh no, Kuki, hace años, no hace dos días. Hace años que venimos acá. Somos una familia, loco. Esto es para la gente de Racing. Esto es impagable, loco. Esto lo sabe la gente de Racing. Nada más, loco. Gracias, papá. Gracias por sentir este sentimiento. Nada más, papi. Hace dos noches que la gente está acampando acá. Es una familia, no pasa nada. Estamos todos bien alimentados. Ustedes vieron la parrillita ahí. No hay violencia. Estamos muy organizados. Todo tranquilo. Esto va a ser una fiesta. Racing, sos mi alegría. Sos mi alegría, sos mi vida. Y acá tenemos un amigo. Acá tenemos un amigo. Venimos a hinchar por la academia. De tanto sufrimiento. Ahora vamos a salir campeón. Este es el año. Este es el año. Vamos, academia. No me podés fallar. Rojo, esto es para vos, querido. Sos mi alegría.